Buenas tardes, 3SportLive, más que deporte, estamos con Jey el matador. Jey, cuéntanos cómo ha sido tu cajera profesional como voceador, con quién es el próximo que tú quieres pelear, sabemos que estás bien molesto, porque hemos escuchado que están hablando de ti, y ya tú estás cansado de que están hablando de ti, y tú quieres contestarle. ¿A quién tú le estás hablando directamente? Sí, a Canelo, que quiero pelear con ellos, y él quiere pelear conmigo, vamos a ver y él es guapo, a ver quién es su pantaloncito en su sitio, que lo voy a coger, le voy a apagatar la nariz y la boca. ¿Cómo tú le vas a hacer? ¿Cómo tú le vas a hacer? Le voy a meter un golpe por las costillas, además para dejarlo noqueado en el quinto salto. Ok, también tú quieres pelear con el indio Quintana, porque el indio se ha puesto a hablar cosas de ti, y ya tú estás bien molesto. ¿Qué es lo que tú le vas a decir al indio Quintana? Ey, quieres pelear conmigo, que pere con hombres de verdad, y él es guapo, que me diga, a ver y él es macho, a ver y pelea de verdad conmigo, a ver, a ver, y ¿qué le vas a pelear conmigo? Que me avise el 13 de abril. Mira, y tú, y tú, tú estás dispuesto a ir a Moca, porque él tiene un gimnasio en Moca, tú estás dispuesto a ir a Moca y ponerte los guantes y partirle la cara como se merece. Sí, yo puedo ir para allá, yo quería ir a ver a Moca, a ver y, 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 abe, y, 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 a ver, y, 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 y a ver. pero aquí es tu entrenador pero julio el tiempo entrenador y te estás preparando para esa pelea y me voy a dedicar bien a hacerle caso a jura es como pegado en esos ganchos a mí pegó bien este pero yo no te veo molesto te quiero ver bien molesto y lo que tú le vas a decir al indio quintana y quiere pelear conmigo que me avise que yo le voy a golpear la boca y la nariz lo que le voy a meter con esta lluvia que tengo aquí es de que pare lo que lo que hay es vira el nocao duro duro ahí estamos jay la última ya le demostraste lo que hay para ti verdad díselo ahora nuevamente míralo y míralo te estoy hablando a ti yo estoy hablando aquí y quiere el miedo que se quite y es gallina que se quite ahí está demuéstrale cómo es el matador de de ñaco de espino a inspirar récord